Hay una rivalidad centenaria entre gatos y perros. Por lo general, se percibe que los perros son superiores a los gatos en esta competencia, pero a veces las tornas pueden cambiar. Siéntese y disfrute de la emoción de este asombroso video en el que valientes gatos derrotan a enormes perros, aunque al principio parecía que no lo lograrían. En un video captado por una cámara de vigilancia en Texas, un hambriento coyote descendió a la ciudad y tuvo como objetivo a una gata que estaba acorralada en la esquina de un porche. La gata luchó por su vida contra el coyote. El coyote intentó atrapar a la gata en varias ocasiones, pero la valiente gata se defendió con valentía. La gata intentó trepar a los postes del porche, pero el coyote la derribó. La valiente gata luchó por su vida y aunque el coyote era fuerte, la gata era más astuta. Logró escapar del feroz depredador trepando a uno de los postes del porche, una tarea difícil. La gatita pasó por una desafiante prueba y definitivamente merecía una recompensa en forma de pescado o un pollo. El gato se mantuvo tranquilo y sereno, sabiendo exactamente cómo defenderse. El valiente felino dio el primer paso al atacar al gran perro sin temor, lo que llevó a un enfrentamiento entre el gato y el perro. Aunque los perros tuvieron algunas oportunidades para escapar y liberarse, el gato intrépido se negó a ceder, demostrando la valentía que puede mostrar un gato ante los perros. Al final del video, un hombre logró calmar al valiente gato al colocar un palo, poniendo fin a la pelea. En el jardín, un perro y un gato se enfrentaban, invadiendo el territorio del otro. Ambos se miraron durante un tiempo y luego el perro reunió todo su valor y atacó al gato. Sin embargo, el gato fue excepcionalmente valiente y no cedió. Al contrario, el gato respondió al ataque y salió victorioso de la pelea, lo que llevó al perro a huir con la cola entre las piernas. A través de este incidente, el perro aprendió de manera difícil que no debía invadir el territorio de los gatos. En este video, cuatro gatos molestan a un perro que está ocupado con sus propios asuntos. Los gatos rodean al perro y lanzan un ataque. Mientras uno se dirige directamente hacia el perro, los otros dos atacan desde atrás. Los gatos se mueven como un grupo de leones, coordinando su ataque contra el perro. El perro queda desconcertado por esta estrategia de ataque de los gatos. No puede resistir la agresión de los enojados felinos. Este video muestra la fuerza y efectividad de los gatos cuando trabajan juntos como equipo. Este adorable perro quería jugar y hacer amigos con el gato en el auto, pero el gato asumió el papel de protector del otro gatito en el auto y actuó de manera bastante agresiva. A pesar de que el perro logró escapar varias veces de las garras rápidas del gato, no se rindió y decidió intentarlo nuevamente. Desafortunadamente, cuando el perro metió la cabeza por la ventana del auto, el gato lo arañó y el perro resultó herido. Los esfuerzos del perro fueron en vano. En una calle tranquila por la noche, una gata madre y sus dos crías fueron acorraladas por un grupo de perros callejeros. Los perros ladraban y gruñían amenazadoramente, pero la valiente madre gata estaba decidida a proteger a sus crías a toda costa. Los perros se acercaron a las crías y justo en ese momento, la gata madre valiente se abalanzó sobre uno de los perros, haciéndolo caer al suelo. Los perros quedaron perplejos y rápidamente se dieron cuenta de que no deberían meterse con esa valiente madre gata. La gata no retrocedió, no mostró miedo ante los perros y los miró mientras se retiraban. Mientras un perro marrón esperaba emocionado dar la bienvenida a sus dueños después de un largo viaje, no tenía idea de lo que le esperaba. De repente, un gato callejero, que no tenía simpatía por los perros, se abalanzó sobre él. El perro estaba tan asustado que decidió huir en lugar de enfrentar el acoso del gato. En otro incidente, un hombre mayor decidió sacar a pasear a su aburrido perro en casa. El perro notó un pequeño gatito callejero ocupado con sus asuntos y corrió hacia él de inmediato. El pequeño gatito estaba en aprietos. Sin embargo, un valiente gato negro, sin importarle el tamaño del perro, corrió rápidamente para salvar al gatito. Aunque resbaló y cayó sobre el gatito, se recuperó rápidamente y se enfrentó al perro. El valiente gato negro demostró gran coraje al proteger a su pequeño compañero y logró llevarlos a ambos a un lugar seguro. El perro blanco se divertía con su dueño, jugando con tiernos gatos callejeros en el parque. Todo iba bien hasta que un repentino silbido de uno de los gatos cambió el ambiente. Las otras gatas comenzaron a atacar al perro de manera indiscriminada. Saltaban a la cara del perro en turnos, demostrando un verdadero ejemplo de solidaridad felina. El perro entró en pánico y se sintió abrumado por el miedo, pero su dueño estaba a su lado, asegurándole su seguridad. Si les gustó el episodio, apóyenlo con un like, un comentario, suscribiéndose y aprovechando el tiempo. ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!